Hola, bienvenidos un día más a Ahorra con Dupes Hoy os traigo 5 dupes completamente distintos Voy a traeros los caros contra los que son más baratitos Así que solo queda decir, dentro vídeo Bueno, pues en primer lugar os traigo este tono de aquí Que es de la marca NARS Es en el tono Desire o Desirene Cuesta 30 dólares y el dupes lo tenemos de la marca ELF Es el Pink Passion con solamente 3 dólares Por ejemplo, de esta marca de aquí De Eason Logan El Touch Eclate de 41 dólares Tenemos el dupes bastante más a mano De la marca Maybelline El Dream Lumet Highlighter con 6,49 dólares Luego en tercer lugar tenemos de la marca Benefit El Real Máscara es este de aquí Que cuesta 23 dólares Y su dupes es de la marca Maybelline El Fleiss Máscara Que cuesta 6,99 dólares En el número 4 tenemos ese productito de aquí Que es de la marca MAC El tono Candy Jum Jum Con 16 dólares Y su dupes le tenemos en Maybelline El Fuchsia Flash con 5,59 dólares Y por último El número 5 de la marca Bobby Brown El Gel Liner que cuesta 24 dólares Y su dupes Tenemos de la marca Maybelline Studio El Gel Gel Liner que cuesta 9,99 dólares Que es este de aquí Y este de extra De la marca Eason Logan El Coral Aquatic Gel Cuesta 35 dólares Es este tono de aquí Y su dupes es de la marca L'Oreal El Pink Resistence De 7,99 Bueno Espero que os haya gustado Este top 5 Más un extra de regalo De esta semana Si es así darle dedito arriba No olvidéis suscribiros Y compartirlo con vuestra gente Y nos vemos la próxima semana Con otro nuevo vídeo Así que hasta luego ¡Gracias!